En el último fin de semana se desarrolló la inauguración de los quintos Juegos Deportivos de Padres de Familia de la Unidad Educativa Juan de Velasco, sede Juan Bernardo de León. Este evento tuvo lugar en la cancha principal de la institución educativa. Para la apertura de las justas deportivas asistieron distintas autoridades, padres de familia y estudiantes. Se hizo presente la belleza de la mujer yobambeña con la participación de las distintas madrinas. También participaron los integrantes de la banda rítmica de la institución, quienes pusieron el toque colorido en la programación. Para Acción Deportiva, Joaquín Quino Yaulema.